Tengo un negocio de impresión y corte en vinil. El reto más grande era no saber exactamente cómo hacer las cosas al principio. Tratar con clientes, hacer cotizaciones, sacar presupuestos. Fue un reto, pero creo que a Valilo da la pena. Creo que es muy importante atreverse. Cuando te atreves, logras encontrar cosas que no conocías antes y cosas que no sabías que podías. Si te esfuerzas, puedes lograr un montón de cosas. Gracias.